Vamos a terminar el último desafío de seis días, diez veces cada uno y vamos al lío. Recordar apretar abdomen fuerte, dale tensión, moviendo esta cadera aquí, este ya no lo sabemos, eh. Venga, brazos arriba. Venga, brazos arriba. Venga, brazos arriba. Venga, brazos arriba. Recuerda apretar abdomen fuerte, eh. Venga, ahí. Con fuerza y con ganas, que ya estamos en el sexto vídeo. Venga. 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 Vale, a un lado solo. Venga. 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 Y al otro. Venga, ahí. Y lado a lado. Venga, arriba otra vez. Venga, con fuerza. Vale. Volvemos, ponemos los brazos así. Estamos trabajando esto, ¿eh? Y recordad apretar el abdomen, ¿eh? Venga, un poquito. Venga, un poquito. Venga, con energía. Venga, bajamos un brazo. Te la volamos. Y que creí, ¿qué es para mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Vamos a hacer el movimiento de pezis! ¿Vale? ¿Os recordáis? Lo tomo de perfil para que lo veáis. Un poco presionadas las piernas, apretando culo y abdomen. Y la espalda tenéis que tenerla recta, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Vale Brazos Como si te hubieras hecho un abdominal En el suelo Brazos arriba 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 Cambio Brazos arriba 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 Bravo hacía ese ejercicio y habéis complementado el ejercicio vuestro con este pues también mi gran enhorabuena